Saludamos ¿Y cómo lo bailan San Marcos Guerrero? A los amigos allá de Santa Cruz, Río Venado, Tierra de Colorado A los amigos de San Martín Pérez, Chiñón y Guadalupe Pérez Santos Reyes, Xochiquilazala, Racho Pastor, San Miguel el Grande Guerrero Para el amigo SMG, su teclavo ¡Ánimo! Pésimo Amarillo Coicoyal de las Flores, la Trinidad Jicayán de Tobar El Limón El Jicaral ¡Ánimo, paisanos! ¡Ánimo! Somos sus amigos, los alegres de Oaxaca Saludamos A la mayordomía Del Santo Patrón San Martín Obispo En la Colonia San Carlos Mañadero A la mayordomía de la Virgen de Guadalupe A la danza De Diablos A la danza De Maroneros Saludos cordiales Y a todos los danzantes Saludamos Al amigo Mario Ventura Santos ¡Échele ganas!